Música Resulta ser que mi hermano todos los días iba a llevar a su amigo a su casa y esa noche fue a llevarlo como siempre pues resulta ser que por ahí, por la libertad un poquito más allá de donde se, se habían hecho un atraco en un motor rojo y él pasa un poquito más de lo que pasa y el suceso y lo mandan a parar y él no se paró, teniendo los documentos y le dispararon de una vez y lo hirieron, mataron al otro e hirieron a mi hermano y dicen que mi hermano es un ladrón y un delincuente, cuando él nunca ha caído preso, ni tiene ficha tampoco, así me invitó el otro ¿Cuál es el nombre de tu hermano? José Miguel Marte García mi hermano trabaja en una empresa vendiendo pláticos de chofer, vea que tengo la licencia y toque, ellos lo tienen que nada más me dejan la copia y mi hermano no es ladrón no es ladrón para eso mi mamá le manda su dinero semanal que tengo hasta los recibos del envío en dado caso que no está trabajando le mandan su dinero entonces ahora bien pásese él va pasando al rato por el hecho ahora dice que el motor es robado ahí están los papeles del motor ah sí, vea dice que el motor no es robado entonces si el motor es robado si el motor es robado ¿de qué son esos papeles? ¿de qué son esos papeles? ¿de qué son? están vacíos dice que es robado y tengo la matrícula y pa' hay de papeles más pa' hay de recibo más llegó a las nueve y pico de la noche de trabajar y sale y lleva a ese amigo de ahí pa' allá y ahora dice que también dicen que andaba en un carro un policía dijo ahí después que lo investigaron que yo le dije el nombre y todo dijo de que fue equivocado que le dimos que sé yo qué se dice que tu hermano tenía una cantidad de dinero y que fue sustraída supuestamente mentira eso es mentira él tenía tres mil pesos y tengo hasta el recibo de ese dinero que él lo recibió en Caribe Express el llamado entonces ustedes hacen el llamado es que yo pido justicia entonces aquí es un lío aquí lo que mandan es ve donde es fulano fulano ve pa' donde el otro y el otro ve pa' donde el otro resulta ser que mi hermano todos los días iba a llevar a su amigo a su casa y esa noche fue a llevarlo como siempre pues resulta ser que por ahí por la libertad un poquito más para allá de donde se se habían hecho un atraco en un motor rojo y él pasa un poquito más más de lo que pasa el suceso y lo mandan a parar y él no se paró teniendo los documentos y le dispararon de una vez y lo hirieron mataron al otro y hirieron a mi hermano y dicen que mi hermano es un ladrón y un delincuente cuando él nunca ha caído preso ni tiene ficha tampoco así me invitó el otro ¿cuál es el nombre de tu hermano? José Miguel Marte García mi hermano trabaja en una empresa vendiendo pláticos de chofer vea que tengo la licencia y todo que ellos lo tienen que nada más me dejan la copia y mi hermano no es ladrón no es ladrón para eso mi mamá le manda su dinero semanal que tengo hasta los recibos de envío en dado caso que no está trabajando le mandan su dinero entonces ahora bien pásese iba pasando al rato por el hecho ahora dice que el motor es robado ahí están los papeles de motor ese motor no es robado entonces si el motor es robado si el motor es robado ¿de qué son esos papeles? ¿de qué son esos papeles? ¿de qué son? están vacíos dice que es robado y tengo la matrícula y pa' hay de papeles más pa' hay de recibo más ¿cuál es el ficha que tiene? llegó a las nueve y pico de la noche de trabajar y sale y lleva ese amigo de ahí para allá y ahora dice que también dicen que andaba en un carro un policía dijo ahí después que lo investigaron que yo le dije el nombre y todo dijo que fue equivocado que le dimos que se yo que se dice que tu hermano tenía una cantidad de dinero y que fue sustraída supuestamente mentira eso es mentira él tenía tres mil pesos y tengo hasta el recibo de ese dinero que él lo recibió en Caribe Express el llamado entonces ustedes hacen el llamado es que yo pido justicia entonces entonces aquí es un libro aquí lo que mandan es ve un de fulano fulano ve pa' un de l'altro y el otro ve pa' un de l'altro